Estamos aquí en el estadio Julián Javier, Angel y Salos, reportando para Los Zosobrosos. Estamos aquí preguntándole a los fanáticos si el estadio está preparado para la serie del Caribe, San Francisco de Macoray, ¿qué opinan? Vamos a ver qué opinan los fanáticos. ¿Qué opinan? Señores, le estamos preguntando aquí a la gente, ¿usted cree que San Francisco está preparado para la serie del Caribe? ¿Este estadio para la serie del Caribe? Claro que sí, es para acá que viene la corona, ahí Dios quiere. Los gigantes estamos duros nosotros, con nosotros no puede nadie, estamos en esta gama. ¿Van para la serie del Caribe los gigantes? Claro que sí, es para allá que vamos, que metan fuerza. Están adelante, adelante. Adelante, adelante, estamos más adelante que el presidente. ¿Y tú, y tú, tú crees que este estadio está preparado para la serie del Caribe? Oh, pero que esa gente tienen todos los pagos, esa gente están a todos, esa gente nos dan los sentimientos. ¿Por qué tú no estás viendo cómo que va la vaina? La vaina está durísima, eh, mira los gigantes, cuánto, cuánto tienen. Esa gente está así calado, esa gente queda levanta, eh. Me imagino que compro más de los gigantes que de los gigantes. Claro, pero mira, enfócame aquí, mira, que no es cotorra, mira, enfócala, ven. Mira, mira, mira aquí, mira. ¿Cuánto sale en la gorrita? ¿Cuánto sale? No, esa del liceo yo la tengo cómoda, esa yo se la pongo a 100 pesos. Estaban a 400, pero ahora se la pongo a 100. Tú le llegas, pero los gigantes no quedan una, ya mira, se fueron todas. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, mi gente. Eso es 100 pesos, y eso es 3,5 y 4,7. El gigante, ese bajo da 400, 3,5 por una gorra. No bajas de ahí, es ahí tipo que estamos, es a ganar. No, bulto, gigante campeón, vamos allá. ¿Usted cree que el estadio de nosotros está preparado para la Serie del Caribe? Claro que sí. ¿Se necesita una Serie del Caribe aquí en San Francisco? Se puede, se puede, está preparado aquí el lugar está acogedor, se puede, claro que sí. ¿Usted cree que los gigantes van para la Serie del Caribe este año? Claro que sí. El gigante número uno, tiene la herramienta y tiene los peloteros preparados y necesarios para que puedan salir en el momento necesario. El estadio está preparado para la Serie del Caribe, ¿tú crees que San Francisco te ha preparado para recibir una serie de Caribe? Preparado, no para llegar a ese play play de nuevo, como cuando ganamos el primer campeonato aquí. Tú sabes que tengamos la mejor alinación ahora mismo de Hidokawa, aquí en el bateo. Pero ahora, Hans Eberto, ¿qué pasó? No dio ahí, pero lo da cuando vuelva. ¿Los gigantes campeón este año? No hay un equipo ahora mismo que tenga la defensiva que tienen los gigantes de Hidokawa. ¿Qué hermanito? Oye, ¿tú crees que el estadio esté preparado para una Serie del Caribe aquí? Claro, hermano mío, claro. ¿San Francisco está preparado, se merece una Serie del Caribe aquí? Claro. ¿Los gigantes campeón? Lisei, Lisei, hermano mío. ¿Cómo así? ¿La dañaste? Soy Lisei, soy Lisei, soy Lisei, soy Lisei, pregúntale a él. ¿Y cómo ustedes están? ¿Usted es Lisei también? Claro, hermanito, claro. Oye, Lisei fue viejo, venimos de Santo Domingo para acá, por el Lisei. No, bulto, toma ahí, ¿tú crees que el estadio está preparado, San Francisco, para una Serie del Caribe? Aún no, pero deberían prepararlo para la Serie del Caribe. ¿Por qué aún no? Le faltan más condiciones. En la grada, en eso, más arreglo. Bueno, ¿tú crees que no está tan amplio para jugar una Serie del Caribe? Todavía no. Pero considero, si invierten, vamos a tener Serie del Caribe aquí. Gracias. Sí ganan, gracias. ¿La Serie del Caribe, tú crees que está preparado el estadio para jugar Serie del Caribe? Pues claro que sí, la Serie del Caribe y la final es gigante. Y la gente dice, con nosotros no, con nosotros no, con nosotros no. No, bulto, vamos allá. ¿Ustedes creen que este estadio esté preparado para la Serie del Caribe? Digamos, ¿hay que ganar el primero? Pero no, no, si está preparado aquí para jugar en San Francisco, en alguna ocasión reciente, la Serie del Caribe? Puede ser que sí. ¿Verdad? Claro. Los gigantes campeones. ¿Hay que ganar el primero? ¿Ustedes creen que la Serie del Estallo está preparado para la Serie del Caribe? Claro que sí. Claro que estamos listos para tener un evento de la calidad de la Serie del Caribe. ¿El gigante? No, yo no soy de los gigantes. Anda, gracias. ¿Ustedes creen que el estadio está preparado para la Serie del Caribe? ¿Aquí estamos ganando? ¿O no? Para la Serie del Caribe, para que vengan a la Serie del Caribe aquí, no importa quién gane. Ah, sí, sí, sí. Claro, está preparado. Claro, este está de calidad. ¿Es uno de los mejores? Gracias. La Serie del Caribe, ¿el estadio está preparado para la Serie del Caribe? Bueno, no sé, pero... Creo que sí, el play está bueno para la Serie del Caribe aquí. Aquí va a ser el caribe más córido aquí, gigante, siempre. Está bueno el play está aquí. ¿Está preparado para la Serie del Caribe? ¿Qué, ya, 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 qué? Esto te parece, ay, esto te parece al we, we, de la venga, ¿verdad? Es verdad. Yo estoy contigo. ¿Qué es lo que, qué es lo que? Oye, ¿el estadio está preparado para la Serie del Caribe? Claro que sí, claro que sí. ¿Tiene que venir a jugarlo aquí eso? ¿Cómo sabe? Aquí tiene que venir. Tengamos solo Liseita. Es para la capital que tiene que ir a jugar, es para la capital. Es para Liseita que ha jugado. Cuatro gigantescas por uno solo. Gracias, gracias. Todo bien que usted, después nos meten presos a menores. ¿El estadio está preparado para la Serie del Caribe? Claro que sí, este es uno de los mejores estadios que hay en el Chibao. Me encantaría que sea aquí. ¿Se aquí por primera bebeda? Claro que sí, hasta con Liseita. Me gustaría con Liseita para explotarlo. Gracias. ¿La Serie del Caribe está preparado para la Serie del Caribe? No, no, no. ¿Por qué no? No, no, no. No está, no está. ¿El estadio está preparado para la Serie del Caribe? Sí, está preparado. ¿Hace falta? Claro que sí. ¿El estadio está preparado para la Serie del Caribe? Este es uno de los mejores terrenos que hay aquí. ¿Verdad? El mejor terreno que hay en el Corte. Claro, que se venga aquí la Serie del Caribe. Gracias. La Serie del Caribe, la Serie del Caribe, la vamos a un aquí o dos. Todavía no estamos preparados para una Serie del Caribe en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que vienen personas del mundo entero a disfrutar de gran evento, pero para el próximo año sí esperemos que estamos ready para la Serie del Caribe. ¿Puedo jugar a la Serie del Caribe? Un saludo, un saludo a mi mamá, Maygara. Le estoy a la Mascara de la Mastura. No, 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 no se puede jugar aquí. Este no está preparado para una Serie del Caribe todavía. Hay que esperarse para el próximo año. No, aquí no se puede jugar. Este terreno no está preparado para la Serie del Caribe. Para el próximo año. Para el próximo año. Dale ahí entonces, los chicos todos los andan aquí. Señores, eso fue la opinión de los fanáticos. Si se puede jugar a la Serie del Caribe. Mucha gente opina que sí, otro que no. Seguimos aquí. Angel y Sadio reportando por los ossobrosos. Sólo mañana.